Vida Animal presenta La Baby Lusa Narra para ustedes, Ángel Amado Pereira Nombre común, Baby Lusa Nombre científico, Baby Rosa, Baby Lusa Nombre en inglés, Baby Lusa Nombre en francés, Baby Rosa Etimología del nombre El nombre de Baby Lusa proviene del marayo Baby Lusa que significa puerco ciervo Este apelativo se debe a que los colmillos superiores se curvan hacia arriba de forma tan cerrada que acaban perforando la carne del morro y asemejándose a un par de cuernos A veces incluso llegan a tocar con el extremo la frente del animal Clasificación científica Clasificación científica Reino Animalia Filo Chordata Clase Mamalia Orden Arciodactila Familia Suidae Género Baby Rosa Especie Baby Rosa Baby Rosa Linios 1758 Distribución geográfica Mapa de distribución de Baby Rosa Baby Rosa La Baby Rosa habita en las Islas Célebes Tokian Sula Y Buru Todas estas islas vecinas de Indonesia Al este de la línea de Wallace En las Molucas Las dos últimas islas Aparentemente por introducción Tipo de hábitat La Baby Rosa prefiere bosques húmedos y cañaverales Cerca de las orillas de ríos y lagos Donde les gusta mucho Bañarse y pasar varias horas al día Semi sumergidos Evitan la vegetación arbustiva densa Características Dimensiones Se trata de un suido de tamaño pequeño Con una longitud de cabeza y cuerpo de 85 A 110 centímetros Y una altura de 64 a 80 centímetros A los hombros La cola mide de 20 a 32 centímetros Siendo los machos más grandes que las hembras Peso De 43 a 100 kilogramos Descripción morfológica El Baby Rosa tiene un cuerpo redondeado Con el morro proporcionalmente más largo Que en otros cerdos salvajes La piel es gruesa Con grandes pliegues y arrugada Especialmente en cara y cuello Con escaso pelo disperso por la piel de color gris Pardusco Marrón Negro Dorado o crema Las patas anteriores y posteriores Las patas anteriores y posteriores Tienen una longitud similar siendo largas y delgadas El hocico Algo puntiagudo Sin embargo Su característica física más dramáticas Son sus colmillos Los caninos superiores de los machos Nunca entran en la cavidad bucal Sino que crecen al revés Hacia arriba Atraviesan la parte superior del hocico Y se curvan hacia atrás Hacia la frente Pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros En las hembras Los caninos superiores son pequeños O están ausentes Estos colmillos son quebradizos Y sueltos en sus cuencas Aparentemente inútiles como armas ofensivas Pero pueden ayudar a proteger la cara Mientras Los colmillos inferiores con forma de daga Se usan en la lucha También hay evidencia de que en algunas islas Estos colmillos se usan Para entrelazar Y sujetar los colmillos de un oponente Y en otras islas Se usan para dar cabezazos Modo de desplazamiento Son veloces corredores A menudo Nadan en el mar para llegar A las islas de la costa Características propias de la especie El baby rusa A diferencia de la mayoría De los otros suidos No parece usar su hocico para buscar comida También está más especializado Que la mayoría de los otros suidos Este animal al parecer Rumia parcialmente sus alimentos Es decir Cuando están emocionados Cuando están emocionados Castañetean los dientes Descripción de hábitos El baby rusa es aparentemente diurno Activo principalmente por la mañana Que dedican a patrullar la selva En busca de alimentos Aproximadamente la mitad de su tiempo Lo pasan acostados Generalmente durmiendo También les gusta revolcarse en el barro Sonidos que emite Al igual que otros suidos Son bastante vocales Con un vocabulario limitado De hemidos O gruñidos bajos Comportamiento Estos animales Viven en grupos pequeños Compuestos de hembras Sus crías Y un macho dominante Aún así Interactúan con otros grupos Cuando se juntan en puntos Como los depósitos de arcilla Que los baby rusa consumen Los machos adultos De baby rusa Son principalmente solitarios Mientras que las hembras adultas Se encuentran a menudo En pequeños grupos familiares Con unos pocos jóvenes Y o subadultos Territorio Al igual que otros cerdos salvajes No se cree que los baby rusa Sean particularmente territoriales Aunque marcarán sus áreas De distribución De varias maneras Por ejemplo Se ha observado Que los machos adultos En cautiverio Se dedican a arar Cuando se colocan En recintos vacíos Llenos de arena Meten el hocico Profundamente En la tierra suelta Se arrodillan Y se deslizan Hacia adelante Sobre el pecho Ellos salivan Copiosamente Mientras aran Lo que sugiere Que este comportamiento Único Cumple una función De marcado de olor Tipo de alimentación Omnívoro Se alimenta principalmente De follaje Frutos caídos Hongos Y pequeños invertebrados Sobre todo Gusanos Reproducción Apareamiento Apareamiento El sistema de apareamiento De baby rusa Se ha descrito Como una Jerarquía De dominación Itinerante Entre los machos De un área Los machos Usan sus colmillos Para pelear Con otros machos Por el derecho A aparearse Con varias hembras Tipo de madriguera Construyen nidos De paja Gestación La baby rusa Tiene un periodo De gestación De 150 A 157 Días Nacimiento Las crías Suelen nacer En los primeros Meses del año Pesan entre 380 Y 1050 Gramos Al nacer Cantidad de crías Una o dos crías Por embarazo Algo Inusualmente Poco Para los suidos Periodo De lactancia Son más Precoces Que las crías De otros suidos Comenzando A comer alimentos Sólidos 3 a 10 días Después Del nacimiento Destetado A los 6 A 8 meses Madurez Sexual Los jóvenes Alcanzan La madurez Sexual Entre el primer Y segundo Años De edad Estado De conservación Vulnerable UICN 3.1 Población Estimada La caza Excesiva Y la pérdida De hábitat Han provocado Una disminución Sustancial De las poblaciones De baby lusa A pesar De las protecciones Legales De larga data La población Silvestre Se estima En unos 4.000 Individuos Repartidos En varias Islas Esperanza De vida En cautiverio Hasta 24 Años En estado Salvaje Desconocido Depredadores Naturales Además De los Humanos Son Presa De perros Salvajes Y domésticos También Algunos Cocodrilos Presentes En las Islas Peligros Para la Especie La destrucción Del bosque Tropical Y la presión Humana Han llevado A esta especie Al borde De la Extinción Interacción Con los Humanos La especie Siempre Ha sido Rara En los Zoológicos Pero Parece Reproducirse Fácilmente En cautiverio El Grupo De cría Más Grande Se Encuentra En el Zoológico De Surabaya Indonesia El Zoológico De Stuttgart Coordina Un Programa Europeo De Cría De Mantenimiento Para La Baby Rusa La Carne De Baby Rusa A pesar De Que No Es Consumida Por Los Musulmanes Se Considera Un Plato Selecto En Los Restaurantes Del Archipiélago Y Por ello Ha sido Casado De Forma Muy Activa Los Nativos También Le Dan Casa Por Su Carne También Son Frecuentemente Capturados Jóvenes Y Domesticados Importancia Económica Para Los Humanos La Baby Rusa Son De Interés Para Los Investigadores Médicos Porque El Colmillo De Baby Rusa Es La Única Estructura Percutánea Natural Permanente Que Atraviesa La Piel Como Por Punción Cuando Cuando Los Dispositivos Percutáneos Como Los Catéteres Se Implantan En Humanos La Epidermis Generalmente No Se Adhiere Bien Al Dispositivo Lo Que Presenta Un Riesgo De Infección En El Sitio Los Investigadores Esperan Aprender Cómo Evitar Esta Complicación Mediante El Estudio De La Baby Rusa Donde No Se Presenta Este Problema Peligro Para Los Humanos Esta Especie No Representa Un Riesgo Para Los Humanos De Esta Forma Queridos Amigos Hemos Llegado Al Final De Este Video Si Te Ha Gustado El Contenido Dale Click Al Botón De Like También Puedes Suscribirte A Nuestro Canal Comparte Este Video Con Otros Para Que Estén Informados Asimismo Los Animo A Apoyarnos En Patreon Para Continuar Desarrollando Este Trabajo Todos Los Links Se En La Descripción Del Video Cualquier Pregunta O Sugerencia Nos Puedes Escribir En La Sección De Comentarios Gracias Por Su Amable Atención Nos Vemos En El Siguiente Video Narró Para Ustedes Ángel Amado Pereira B Sى Atención Atención Pal� Atención T planet